Música 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 Ven a hallar Esa pava Pa' irse o pa' hacer paciencia Y tú Por la ausencia Así siempre es año mil Música Porque la beba voy Y yo la moza Pénte Y catoja como antes Ya yo el Cude Nuevo Eité Ya yo el Cude Nuevo Eité Música 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 ¡Gracias!